Hemos asistido a un hecho, la verdad, profundamente lamentable respecto a este atentado de asesinato hacia nuestra actual vicepresidenta y la verdad que nos invita a una reflexión y a poder pensar de qué manera vamos construyendo una sociedad efectivamente sin la promoción de un discurso de odio, de violencia que claramente, digo, venimos asistiendo ya hace varios días, varias semanas con cada una de las acciones y de hechos, diferentes hechos, que este producto de una causa judicial, un determinado sector también de nuestra sociedad y nuestra población, pregonan por efectivizar cada uno de este tipo de atentados. Creo que también hay que llamar a la reflexión respecto al correlato que tiene nuestras posturas políticas, nuestras miradas, nuestros discursos de odio, porque efectivamente tiene un correlato hacia la sociedad y creo que en este contexto, por supuesto que hay responsables, que hay dirigentes de la oposición que han promovido cada una de estas conductas, que han sostenido, ni más ni menos, como hemos sido testigos de un deputado de la provincia de Neuquén que ha manifestado la pena de muerte hacia nuestra actual vicepresidente, dos veces presidenta de la Nación y creo que esto también manifiesta y despliega un tipo de comportamiento en la política que claramente es inadmisible y que como dirigentes nos lleva a pensar justamente qué decimos, qué hacemos, cómo nos comportamos y de qué manera también promovemos en la sociedad cada una de estas prácticas. ¿Tiene que ser un punto de inflexión para este tipo de mensaje que usted decía? Que lo hemos visto, lo hemos reflejado en los medios de comunicación, no solo esas palabras sino también imágenes, hemos visto en la Plaza de Mayo, bolsas negras con el nombre de la presidenta y su familia y otro tipo de símbolos que incitan a este tipo de conductas. Sin duda, sin duda que es un punto de inflexión también para cuidar a la democracia. Creo definitivamente que ya arrastrando y llegando también a cuatro años ininterrumpidos de democracia, también nos pone a pensar justamente qué tipo de representatividad política esperamos como pueblo argentino. Y también no es casual, no es menor, un poco lo decía hoy en la mañana en otras entrevistas periodísticas, de qué manera nosotros también como sociedad generamos una conciencia social y también podemos recuperar los archivos periodísticos de qué sectores promueven este tipo de comportamientos. Hemos asistido a declaraciones, la verdad que insostenibles por parte de Patricia Bullrich o el mismo López Murphy que ha manifestado son ellos o nosotros. Creo que trasciende también los parámetros de la dirigencia política, sino más bien pensar justamente qué sociedad construimos y qué sociedad queremos, porque la verdad que desde nuestro sector político jamás, jamás hemos ocupado ni utilizado ningún tipo de prácticas violentas. Por el contrario, cada uno de estos hechos que se vienen generando desde hace un tiempo para acá, lo hemos hecho siempre con alegría, con amor, con solidaridad, con acompañamiento, con presencia, con marchas, sin violencia, acompañando y mostrando desde las calles, desde cada uno de los lugares el acompañamiento y la solidaridad hacia nuestra vicepresidenta y creo que ahí también justamente nos identifica qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de democracia queremos para nuestro país y la verdad que repudio enérgicamente el suceso y el hecho que se ha generado en el día de ayer, en el día de anoche, justamente porque manifiesta justamente cómo transgredimos los límites de lo que está permitido y atentamos contra la vida de una persona que ha sido y que sigue siendo la referencia y la líder política de un movimiento popular en nuestro país. ¿La marcha hoy a la tarde? Sí, claro, claro. A las 17 horas nos vamos a encontrar en 9 de julio y Vélez Arfiel para mostrar desde la provincia del Chaco el acompañamiento hacia nuestra vicepresidenta. Es la primera provincia que se ha organizado en esta marcha, también al mediodía en Cava también se va a hacer una misma movilización. Sabemos que distintos sectores han manifestado el repudio, el acompañamiento y que se han pronunciado en distintos planos con el acompañamiento hacia Cristina. Bueno, nosotros en la provincia del Chaco queremos fundamental poder mostrar ese acompañamiento y lo vamos a hacer con una marcha muy continua.